Hola, hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Cuentos que van y vienen. Hoy les traigo un cuento de un monstruo que se llama Otto. Este cuento lo escribió Andrea y Claudia Paz. Vamos a conocerlo. Yo ser Otto. A Otto le gusta jugar al fútbol y estar contento. A Otto le gusta cuando las cosas salen como Otto quiere. Pero a veces las cosas no suceden como Otto quiere. Como cuando Otto saca una mala nota en el colegio. O cuando Otto le prohíben ver televisión. O cuando Otto no puede ir de paseo. O cuando no van a un partido. O cuando Otto no le compran lo que quiere. O cuando Otto se tropieza con su juguete favorito y lo rompe. O cuando Otto se cae y se rompe la patita y no puede jugar al fútbol. Eso hace que Otto se frustre y se moleste. Y Otto reniega, se agita, su cabeza se llena de pensamientos feos y siente muchas ganas de gritar. Hola Otto. Qué bueno que nos llamaste. Vamos a darte tres consejos para que puedas enfrentar aquellas situaciones difíciles que se te pueden presentar. Yo soy Sabina y tengo el don de la sabiduría. Si te sientes frustrado, desesperado o con cólera, tienes que darte un tiempo para pensar. ¿Pensar? ¿Para qué? Para diferenciar las situaciones que puedes cambiar de las que no. Piensa. ¿Puedes jugar al fútbol con la patita rota? No. Otto no puede jugar al fútbol con la patita rota. Entonces tienes que aceptar esa situación porque no puedes hacer nada. Pero eso es demasiado triste para Otto. Querido Otto, yo soy serena y tengo el don de la serenidad. Para aceptar los problemas que no tienen solución, debes calmarte y respirar. Inspira y expira. Muy bien Otto, una vez más. Inspira y expira. Otto se calma. Muy bien Otto, lo estás haciendo muy bien. La calma nos ayuda a aceptar las situaciones que no podemos cambiar y ese es el primer paso para superarlas. Otto está calmado pero sigue triste porque rompió su juguete favorito. Pero Otto piensa. ¿Tú crees que puedes cambiar esta situación de tu juguete? ¿Tendrá solución? Otro cree que sí, que puede arreglar. Pero como Otto está demasiado triste por todo lo que le pasa, no tiene ganas de hacer nada. Hola Otto, yo soy Valentín y tengo el don de la valentía. Es natural sentirte triste. Pero luego de pensar que este problema tiene solución, debes enfrentarlo. ¿Cómo puedes enfrentar el problema de tu juguete roto? Sé valiente y actúa. Tienes razón. Otto rompió la rueda de su auto favorito, pero Otto puede repararlo. Muy bien Otto, lo lograste. Actuar con energía y voluntad a pesar de las dificultades, eso sí es de valientes. Otto se siente mejor. Gracias super amigos. Otto, ya tienes el secreto para la frustración para que ella no te gane. ¿Se te ocurre algo más para ayudar a tu equipo de fútbol a pesar de que no pueda jugar? Otto se le ocurre una idea. Otto piensa que, aunque no pueda jugar fútbol, puede asistir a los partidos con banderotas y apoyar el equipo con alegría. Bravo Otto, pensaste muy bien. Lograste calmarte y aceptar y actuaste con valentía. Otto le gusta estar contento. Cuando algo no sucede como Otto quiere, Otto ya sabe qué tiene que hacer. ¿Y tú? ¿También lo sabes? Y colorín colorado, este cuento de enojo y valentía se ha terminado. Hasta la próxima amiguitos.